Y aquí tienes otra de las superunidades que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes un Mitsubishi Lancer Rally Art, Rally Art original, año 2009, con tan solo 27.000 millas. Escuchaste bien, Mitsubishi Lancer Rally Art, Turbo 2 litros, original, año 2009, con tan solo 27.000 millas. Quiero que observes bien este video, y si lo piensas, lo pierdes, porque este es el más nuevo en todo Puerto Rico. Mira sus bumpers, en óptimas condiciones. Mira su pintura reluciente. Mira sus aros de aluminio. Gomas nítidas. Míralo por debajo. En relucientes condiciones. Mira ese bonete. Impecables condiciones de esta superunidad. Por supuesto, son roof, set de spoilers, Rally Art original, su doble muffler. En óptimas condiciones. En óptimas condiciones. Esta unidad fue un solo dueño. Esto no es reposeído, esto no es maltratado. Aquí estabas buscando la unidad que ya no vas a encontrar en ningún lado. Siga disfrutando y observando la calidad de la pintura. Gomas nítidas. Bumpers nítidos. Bonete espectacular. Y ahora quiero que te deleites viendo el interior. Que está supernuevo. Mira sus paneles. Butaca recaro. Como te dije, butaca recaro, en óptimas condiciones. Transmisión. Twin Clutch o doble coloche. Tiene su modo Sport. Radio CD Changer. Mira el guía. Bluetooth. Controler de radio del guía. Guía en piel. Bueno. Esta unidad es para el Fiebrú que conoce bien de este carro. Y con 27.000 millas. Mira que linda se encuentra esta superunidad. Quiero que veas el baúl. El subwoofer de 10 pulgadas. Puedes echar los asientos hacia el frente. Y como te dije ahorita. Doble sistema de motor. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte a la póliza más económica. Con mayor cubierta. Para que el pago de este Super Rally Art. Se acomode en su presupuesto. Y ahora quiero que veas las condiciones brutales del motor. Esto es un motor 2 litros, 4 cilindros turbo. Escucha lo silencioso de este motor. Y observa. Lo bien cuidado. De este motor Mivec. De este Super Rally Art. Con tan solo 27.000 millas. Dime que no esta espectacular. Este Super Rally Art del año 2009. Que tan solo encuentras en la ciudad señorial de Ponce. Y tan solo se esmera en conseguirlos para ti. Magic Autocorp. Desde Ponce. Solo en Magic. Y ese cloro. Que tan solo es unO. Que tan solo. Men cuando se Roja de en la Tρ. De esa forma la bóñata. Se长 es plena un rol. Gracias.